Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos el invitado al doctor Salim Barquet y vamos a tener el tema de la importancia de la detección temprana del cáncer ginecológico. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, el doctor Salim Barquet es especialista en ginecología oncológica, es egresado del Instituto Nacional de Cancerología y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. También tiene una maestría en ciencias. Cualquier duda o comentario, preguntas que tengan, por favor, déjenos en los comentarios y al final vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, déjame compartir la pantalla. Este, agradezco mucho la invitación, sobre todo porque es bien importante tomar en cuenta qué es el cáncer ginecológico. Digo, sabemos que cualquier enfermedad neoplástica maligna, o sea, cualquier cáncer puede involucrar casi cualquier órgano, pero particularmente en las mujeres el, el, uno de los más importantes es precisamente cuando nos referimos al cáncer ginecológico, ¿sí? Entonces, ¿qué es primero el cáncer? Bueno, pues, ¿cuál es un grupo de enfermedades en la cual, este, hay células anormales en el cuerpo que se empiezan a dividir sin control? Esto es algo bien importante porque puede haber tumores benignos donde precisamente también empieza a haber una, un aumento en el número de células formando un tumor, una masa, ¿sí? Sin embargo, que generalmente llegan hasta un, a un, a un tamaño como tal, digo, puede haber tumores muy, 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 muy grandes, pero casi nunca van a poner en riesgo la vida, a diferencia del cáncer como tal, en donde esta multiplicación de las células es sin un control precisamente. Y esa es la importancia precisamente de poder detectar estos tumores malignos en etapas tempranas. Entre más temprano podamos detectar un cáncer, además de algunos otros factores, pero en general, entre más temprano lo podemos detectar, vamos a poder dar un tratamiento más eficaz o inclusive curar el cáncer. Evidentemente, ese es el reto que tenemos, tratar de identificar el cáncer en etapas tempranas. Y precisamente en cáncer cervicuterino, que es uno de los tumores ginecológicos más comunes, pues es en donde precisamente tenemos esta oportunidad de hacerlo, ¿sí? Algo también bien importante que nos preguntan es qué causa el cáncer o cuál es la causa del cáncer, este independientemente, insisto, de cualquier órgano. Desafortunadamente, no sabemos en la mayoría de las ocasiones cuál es la etiología. Sin embargo, hay algunos factores que pueden estar relacionados precisamente para que haya más riesgo, más probabilidad de que pudiera haber un cáncer. Por ejemplo, alteraciones genéticas. De hecho, todo el cáncer es por una alteración genética. Aquí lo importante es saber qué condiciones o qué factores son las que van a hacer que se hagan estas alteraciones genéticas. Y pueden ser adquiridos o heredados. A pesar de esto, en la mayoría de las veces no vamos a encontrar ese factor que altera esta genética como tal de las células. En ocasiones podemos suponerlo, como por ejemplo, el tabaquismo, digo, que es un factor muy importante y que está relacionado con muchos cánceres. Entonces, una mujer que fuma, el riesgo que tiene de adquirir algún tipo de alteración genética y que posteriormente se vaya a desarrollar un cáncer es mayor que en una mujer que no puede. O por ejemplo, el virus de papilo humano. El virus de papilo humano, la mujer que adquiere el virus de papilo humano, va a tener más riesgo de desarrollar algún tipo de lesión premaligna y posteriormente, si no es tratada, bueno, inclusive desarrollar algún tipo de cáncer cerebroeterio. Asimismo, hay algunos factores heredados que se asocian precisamente a ciertas patologías malignas. Vamos a ver una más adelante porque hay, de hecho, hay varias que se relacionan precisamente con el cáncer ginecológico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos factores heredados son poco frecuentes. Se estima que aproximadamente el 15% de los cánceres, por ejemplo, el cáncer de ovario, cáncer de neumetrio, cáncer de mama u otros, únicamente el 15% realmente tiene una relación con una cuestión hereditaria. El resto, el 85% de las ocasiones, en realidad no encontramos un factor o es una combinación de varios factores que se combinan precisamente para que haya mayor probabilidad de tener estas alteraciones genéticas y que causan el cáncer. Particularmente en cáncer ginecológico nos referimos al cáncer que se origina en cualquiera de los órganos reproductores o genitales femeninos, ¿sí? Como por ejemplo, y que es obviamente exclusivo de las mujeres. Me pueden decir, ¿el cáncer de mama pudiera estar incluido? No, no necesariamente porque aunque es más frecuente en las mujeres, al hombre también le puede dar cáncer de mama, ¿sí? Entonces, para cáncer ginecológico nos vamos a referir exclusivamente a lo que es el cáncer que involucra el útero con todas sus células que lo conforman, como por ejemplo el endometrio, que es la capa que está por adentro en la cavidad uterina, ¿sí? El cáncer del músculo del útero, precisamente, el cáncer del ovario, el cáncer de cérvix, cáncer de trompas, cáncer de vagina y cáncer de vulva. De hecho, existen, así como para el VIH existe un listón con el cual nos identificamos mucho con este tipo de cáncer. También para cada uno de los cánceres ginecológicos existe un listón con el cual nosotros podemos identificar precisamente este tipo de cáncer. Para todo el cáncer ginecológico en general es un listón morado, pero por ejemplo para el cáncer de ovario es un color celeste. Para el cáncer uterino es uno rosado. Para el cervical es este de color future. Y así cada cáncer pues tiene su listón para poderlo identificar ante la sociedad y pues obviamente hacer algo con esto, ¿sí? Ahora, ¿qué tan frecuente es el cáncer ginecológico? Tomando en cuenta de todos los cánceres como tal, los cánceres ginecológicos están dentro de los primeros 10 lugares de incidencia, o decir, de que se presenta un cáncer y entre los primeros 10 también de mortalidad por cáncer. Por ejemplo, podemos ver cáncer de cervix, cáncer de ovario, cáncer de útero, ¿sí? Entonces como podemos ver es relativamente frecuente el cáncer ginecológico en general. De todos estos el más frecuente es el cáncer cervicouterino. Y si lo vemos por rangos de edad, vamos a ver que de todo, esta estadística no es de México, generalmente aquí en México estaría en este como mayor probabilidad pues el cáncer cervicouterino. Pero al fin y acabo lo que quiero que se den cuenta aquí es que por grupos de edad, ¿sí? El cáncer ginecológico se va a presentar más frecuentemente después de los 40 años. No significa que no pueda suceder antes ni después, pero este es un grupo muy importante de riesgo precisamente para actuar ante esto, ¿sí? ¿Y por qué esta edad? Porque precisamente pues ya pasaron muchos años en donde hubo esta exposición a factores como, ya lo mencioné, como puede ser al virus de patilón humano, tabaquismo y algunos otros factores que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo se aborda el paciente con un, con que tiene una sospecha de cáncer ginecológico? Afortunadamente tenemos muchas herramientas, algunas son muy efectivas, otras no. ¿Qué es lo más importante para saber o para tener la sospecha de que una paciente pudiera tener un cáncer ginecológico? Es precisamente la entrevista. O sea, eso es clave. Sin la entrevista es bien difícil tener la sospecha, por un lado, y segundo la, y segundo punto tampoco no vamos a saber por dónde buscarle. O sea, tenemos que enfocar precisamente nuestros recursos para buscar algún tipo específico de diagnóstico, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Es decir, hay que escuchar al paciente. Si el paciente me dice, ¿sabe qué, doctor? Empecé con sangrados fuera de lo normal, ¿sí? Pues ya nuestra, nosotros podemos empezar a pensar, ¿sabes qué? A lo mejor esto pudiera ser algo relacionado con el útero o con el endometrio, ¿sí? O dice, doctor, ¿sabes qué? Empecé a bajar de peso y me empezó a crecer la panza, ¿sí? O estoy batallando para respirar. Entonces, todo esto es bien importante para establecer precisamente hacia dónde vamos a dirigir nuestras pruebas diagnósticas. Es lo primero que se tiene que hacer y este, y es fundamental, ¿sí? Sin una entrevista es altamente probable que vayamos a errar en el diagnóstico. Segundo, es precisamente establecer todos estos factores, ¿sí? Es decir, si yo estoy interrogando a la paciente y me dice, pues es que mi mamá tuvo cáncer de ovario, y mi hermana tuvo cáncer de mamá, y tengo una tía que tuvo también cáncer de ovario, ¿sí? Y ahorita, pues me duele la panza y me siento como que incómoda, no, me siento que me lleno un rápido cuando como, pues ya mi mente empieza a pensar, ¿sabes qué? A lo mejor aquí hay cierto riesgo incrementado para hacer un cáncer de ovario, ¿sí? O si me dice una paciente, ¿sabes qué? Yo empecé, yo empecé a tener en mi familia antecedentes de, por ejemplo, cáncer de útero, etcétera, ¿sí? Pero más allá de esto también, algunas razas también se asocian a algunos cánceres específicos, por eso también es importante preguntar algunos antecedentes, por ejemplo, relacionados con que la religión, si hace ejercicio, si tu hija te da algún tipo de medicamento hormonal o no, porque de la misma forma como puede haber factores de riesgo, puede haber factores protectores, ¿sí? Que ahorita más adelante también los vamos a ver. La exploración física es también fundamental y es también uno de los principales formas de que tenemos para poder detectar, ¿sí? Bien saben todos, el Papa Nicolau es uno de los mejores estudios que tenemos para el Papa Nicolau y la prueba de detección de VPH, para la detección precisamente de lesiones premalignas, es decir, antes de que se haga un cáncer de cérvix, ¿sí? Entonces, asimismo, en la exploración física, pues nos puede ayudar para establecer el tamaño del útero, el tamaño del cérvix, o si se está palpando algún tumor, o inclusive en la zona de genitales externos, como en la vulva, pues ver si hay alguna verruga o alguna mancha que amerite o no la toma de alguna biopsia. Entonces, la exploración física es el siguiente paso. Y posiblemente ya son algunos otros estudios más sofisticados, como por ejemplo la realización de algún ultrasonido, este, que nos ayuda también para establecer el, 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 si hay algún, alguna zona que valga la pena explorar con algún otro estudio y demás. Insisto, el interrogatorio es fundamental, y por eso también se les pide, pues, que sean lo, lo, lo más verás en, 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 en esto para poder establecer este, este, este diagnóstico. ¿Qué aumenta la probabilidad que una mujer contraiga un cáncer ginecológico en general? Sí, en realidad no hay una manera así exacta para saber quién sí va a desarrollar un cáncer o quién no. Insisto, todo lo basamos en base a factores de riesgo para establecer un pronóstico y decir tu riesgo que tienes para desarrollar algún tipo de cáncer es alto y vale la pena a lo mejor tratarte de una vez, o tu riesgo es bajo y a lo mejor nada más te vamos a estar vigilando, ¿sí? Y efectivamente cada cáncer ginecológico tiene distintos factores de riesgo y factores protectores precisamente para establecer esto. Entonces, no nada más es de que con un estudio ya voy a saber si hay un riesgo no incrementado para desarrollar un cáncer ginecológico. Asimismo, el diagnóstico de un cáncer como tal, este, es bien importante establecer que no lo hace un estudio, un estudio de imagen, por ejemplo, un ultrasonido o una tomografía, ¿sí? El único que hace diagnósticos de cáncer es el patólogo y para eso se requieren una biopsia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como médicos o como ginecólogos o oncólogos? Es precisamente establecer qué paciente es el que tiene más riesgo de tener un cáncer para establecer si se requiere algún procedimiento invasivo como una biopsia. Entonces, hablando de algunos de estos cánceres, los más comunes, voy a empezar con el cáncer cérvico-uterino. El cáncer cérvico-uterino es precisamente cuando hay un aumento o un tumor maligno en el cérvix. El cérvix es la última porción del útero y que es la que está, tiene una porción hacia la vagina y una porción endocérvical precisamente que es hacia el útero, ¿sí? Cuando hay un cáncer de esta o células malignas en esta zona se considera un cáncer, ¿sí? Algo bien importante del cáncer cérvico-uterino es el, es que es el único cáncer que se puede prevenir a través del papanicolao, ¿sí? Es decir, el papanicolao y otras pruebas como por ejemplo la prueba de BPH nos pueden establecer cuál es el riesgo o la identificación de alguna lesión premaligna, o sea, antes de que se haga un cáncer, ¿sí? Y establecer si esta lesión premaligna va a tener una alta probabilidad de transformarse en un cáncer si no se trata, ¿sí? Entonces, esto es algo bien importante, sobre todo porque es el, ya vimos, el cáncer ginecológico más frecuente en la mujer mexicana, por un lado, y por otro lado, con un simple estudio es bien fácil poder identificar qué paciente va a tener mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Y por lo tanto, también es curable cuando éste se llega a detectar en etapas tempranas o en etapas premalignas. Entonces, y es un estudio, la verdad, que tiene muchos años y que se hace en muchos, desde muchos aspectos, desde el aspecto público hasta el aspecto privado, ¿sí? Entonces, si esto queda muy claro, pues yo me quedo satisfecho porque sí es bien importante promover la realización de los estudios para cáncer cerviculterino y lesiones premaligas. Y el más sencillo es el papanicolago, ¿sí? Sin embargo, hay que establecer, como les mencioné, factores de riesgo asociados a este tipo de neoplasia. El factor etiológico, es decir, qué causa el cáncer cerviculterino, es indispensable que haya una infección por VPH. Sin embargo, algo bien importante es que no es el único factor, ¿sí? Puede haber, de hecho, ahorita lo vamos a ver más adelante, es altamente probable que haya muchas mujeres con VPH, mujeres y hombres con VPH, pero que no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, si le juntamos otros factores de riesgo, la probabilidad va aumentando. Por ejemplo, el uso de anticonceptivos hormonales, ¿sí? La multiparidad, o sea, que haya tenido varios hijos, un inicio de vida sexual a temprana edad, el tabaquismo este es importantísimo. Una mujer que tiene una infección por VPH y que fuma mucho, es más probable que vaya a desarrollar alguna lesión premaligna asociada al VPH, ¿sí? Múltiples parejas sexuales y la inmunodeficiencia que también es un factor súper importante. Es decir, una persona que tiene VIH es más probable que vaya a tener persistencia del virus VPH y que pudiera desarrollar a lo mejor inclusive una lesión premaligna o un cáncer. Y hay muchos tipos de VPH, ¿sí? Hay más de 200 tipos de VPH. Sin embargo, hay unos que son relacionados más al área genital, por un lado, y por otro lado los dividimos en dos grupos. Los que son de alto riesgo oncogénico y los de bajo riesgo oncogénico. ¿Cuáles son los que nos preocupan? Precisamente estos de alto riesgo oncogénico, porque estos son los que se van a relacionar o se van a asociar más con un cáncer cervicuterino. Este, particularmente el 16 y el 18. Hay otros más, ¿sí? El 31, 33 y demás, ¿sí? Pero el 70% de los cánceres de cáncer cervicuterino que existen son ocasionados por el 16 y el 18, ¿sí? Entonces esto es algo bien importante para tomar en cuenta y ahorita lo vamos a ver precisamente por qué. Ahora, el hecho que se adquiera el virus de VPH o que se tenga la infección por VPH no significa que se va a tener para siempre. Y esto es algo que, este es un mito a veces que existe, que por adquirir el virus es bien frecuente que es, ya no se le va a quitar el virus. ¿Qué es el, o cómo funciona esto? Generalmente se cree que el 90% de las personas que han tenido actividad sexual, algunas en su vida han tenido contacto con el virus, o sea, pues todos, ¿sí? Pero así como es muy fácil adquirir el virus, también es muy fácil eliminar una lesión que se consideran de bajo grado y que no necesariamente se asocian a cáncer, o una lesión de alto grado. De la misma forma, las lesiones de bajo grado y un porcentaje nada despreciable de las lesiones de alto grado, que son las lesiones que tienen este potencial de malignización, van a tener una regresión, ¿sí? O sea, esto lo vemos aquí en esta línea azul, ¿sí? En esta línea azul vemos cómo las pacientes, sobre todo las que están teniendo persistencia del virus, van a tener más probabilidad de tener una lesión de alto grado. Pero vemos cómo va disminuyendo posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que un porcentaje de ellas van a tener regresión de la lesión o inclusive van a tener un aclaramiento viral. Depende mucho de la edad, lo vemos. Después de los 30 años, la probabilidad es cuando empieza a disminuir este grupo de lesiones. Y nos van a quedar precisamente las lesiones de alto grado que están persistiendo. Estas lesiones que persisten son las que, si no se tratan, se van a transformar en un cáncer cervicoterino, que es esta línea que vemos aquí. Esta vemos cómo va aumentando, pero en comparación con la infección o con la presencia de lesiones de alto grado, pues es muy baja, ¿sí? El problema es ese, que lo que queremos es identificar a ese grupo de pacientes que van a tener una lesión de alto grado, ¿sí? Y que no, para poderla tratar a tiempo. Porque la persistencia de estas lesiones de alto grado es el principal factor asociado al desarrollo de un cáncer. Y este se hace generalmente, este desarrollo puede pasar de 5 a 10 años. Entonces, también tenemos mucho tiempo para poder identificar a estas pacientes. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Hay tres tipos de prevención, precisamente, la primaria, que consiste en cambios de algunos hábitos, como puede ser, por ejemplo, hábitos como el evitar fumar, el procurar tener una, pues un buen sistema inmunológico, hacer ejercicio, comer bien, etcétera, ¿sí? Procurar a lo mejor no tener parejas sexuales de riesgo, ¿sí? Pero también algo bien importante es la vacunación, ¿sí? Y este es uno de los principales fundamentos de este tipo de prevención, ¿sí? Tenemos la prevención secundaria, que es precisamente identificar a las pacientes antes de que desarrollen una lesión de premaligna, y es a través del papanicolao o de la prueba de BPH. Y por último, tenemos la prevención terciaria, que es cuando ya identificamos a las pacientes con una lesión premaligna, tratarla para que no se transforme en un cáncer. En cuanto a la vacunación, hay varios tipos de vacuna, la más, la que se comercializa aquí en México es la tetravalente, que protege contra el BPH 6 y 11, que se asocia más a verrugas, protege también contra el 16 y el 18. El 16 y el 18, como ya vimos, en la mayoría de las veces se asocia al cáncer cervicuterino, ¿sí? Se le puede aplicar a mujeres y a hombres, ¿sí? En ocasiones hay controversias si a quién conviene vacunar más, si a nada más a las mujeres o vacunar a los dos. Yo en lo particular recomiendo que sea a ambos, sobre todo no visto desde un aspecto de salud pública, sino de algo como de salud de cada uno, ¿sí? La edad recomendada para iniciar la vacunación es entre los 11 y 12 años, ¿sí? Y deben ser al menos tres dosis, perdón, dos dosis en pacientes menores de 15 años, ¿sí? En pacientes mayores de 15 años, la recomendación es que sean tres dosis aplicadas en un periodo de seis meses, y esto se puede aplicar desde los nueve hasta los 45 años, independientemente si ya inició vida sexual o independientemente también si ya tiene el antecedente de alguna lesión. Recordar, la vacuna no es curativa, o sea, no porque una paciente tenga una lesión, la vacuna va a ayudarle a quitarle esa lesión, ¿sí? Eso lo va a hacer el sistema inmunológico. La vacuna es preventiva para prevenir la infección por algún tipo de BPH. Tenemos la prevención secundaria, como ya mencioné, que es el único, el cáncer cervicotirino es el único que se puede ser detectado por la prueba de Papa Nicolau, ¿sí? Ningún otro cáncer puede ser detectado tan eficazmente como el cáncer cervicotirino. Y básicamente para la prevención tenemos la citología cervical o la prueba de BPH o una combinación entre los dos. Particularmente la citología cervical, o sea, el Papa Nicolau, es un estudio muy sencillo que se puede hacer, ¿sí? Y que es, pues, bastante efectivo para poder detectar las lesiones. Como bien sabemos, pues, se tiene que colocar un espejo vaginal, hay que hacer un raspado del cervix con una espátula y ponerlo en una laminilla para posteriormente lo vea, para que lo vea el patólogo y nos dé su diálogo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas precisamente de una paciente que ya tiene cáncer cervicotirino? Lo podemos dividir en dos. Hay pacientes asintomáticas, que esto es cuando la paciente tiene una etapa muy temprana, ¿sí? Es decir, la paciente dice, pues, yo me siento muy bien, ¿sí? No, no tengo ningún síntoma ni nada. Sin embargo, cuando le hacemos el papanicolado a la paciente, pues, detectamos ahí una lesión, ¿sí? Y por lo tanto, le hacemos una biopsia y resulta que había un cáncer, ¿sí? Este es lo ideal de poder detectar a las pacientes con cáncer cervicotirino porque es cuando es más curable la paciente. Tenemos el otro caso, que son las pacientes sintomáticas, que se pueden manifestar con sangrados transvaginales, flujo vaginal, pérdida de peso, dolor félvico. Si se fijan, estos síntomas son muy generales, o sea, muchas patologías no malignas, o sea, muchas patologías benignas pueden dar esto. Sin embargo, cuando en un cáncer cervicotirino se presentan estos síntomas, nos indica que lo más probable es que el cáncer ya esté avanzado, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia del papanicolado, para evitar precisamente eso. Y para los tratamientos, vamos a suponer, el paciente ya se le detectó una lesión premaligna, y esta lesión premaligna, bueno, pues, hay que valorar precisamente si vale la pena tratarla o no, ¿sí? Y algo bien importante es, uno, el cáncer cervicotirino, ese siempre va a requerir un tratamiento, dependiendo de la etapa, se valora si el tratamiento es quirúrgico o se requiere algo más como radioterapia o quimioterapia, ¿sí? Sin embargo, las lesiones premalignas, o sea, antes de que se haga cáncer, no necesariamente van a ser tratadas. Por ejemplo, tenemos las pacientes con lesiones de bajo grado. Bajo grado significa que el potencial que tiene esta lesión de evolucionar a un cáncer es muy, muy, muy bajo, este, o casi inexistente. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Casi siempre vigilarla. Y vamos a ver si el sistema inmune va a actuar y va a hacer que se elimine esta lesión sin necesidad de ningún tratamiento. Ante una persistencia de una lesión de bajo grado, bueno, en ocasiones se valora si requieren un tratamiento. Y tenemos, por otro lado, las lesiones de alto grado, que estas sí tienen un potencial mayor de transformarse en un cáncer. ¿Qué tanto? Pues más o menos como entre un 10 y un 12 por ciento, si no se trata, ¿sí? Y el tratamiento generalmente es a través de un cono cervical, que es quitar la porción donde está la lesión y mandarla a analizar, uno, para establecer que precisamente es una lesión premaligna, y dos, para establecer cuál es el, que no haya quedado enfermedad residual. Algo bien importante y algo que siempre me comentan es, si una paciente nada más tiene VPH, pero sus estudios salieron negativos, ¿se tiene que tratar? No. ¿Por qué? Porque ya vimos que las infecciones por VPH, en la mayoría de las ocasiones, van a desaparecer solitas, sin necesidad de ningún tratamiento. O sea, van a tener un aclaramiento viral. Entonces, lo que hacemos con este grupo de pacientes, en donde no se está manifestando el virus como tal, nada más la vigilamos. No es necesario tratarla, es, porque tampoco no puede asegurarse al 100% que se esté quitando completamente el virus. Ahora tenemos el cáncer de útero. Para el cáncer de útero, vamos a dividirlo básicamente en dos. El cáncer que surge del músculo uterino, ¿sí? Y a este se le llaman sarcomas, ¿sí? Este es un cáncer muy raro, generalmente es en mujeres un poco más jóvenes, cercanas, antes de los 40 años, aunque puede haber también otro grupo de estos cánceres que son en mujeres más grandes, pero es muy raro, es muy raro. Sin embargo, tenemos el adenocarcinoma, que este sí es muy frecuente, ¿sí? Este, por un lado, y por otro lado, dependiendo del tipo de cáncer de endometrio, dependiendo del tipo de adenocarcinoma, es el potencial que tiene de ser curado este cáncer. Lo dividimos en dos básicamente, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el más frecuente, ¿sí? Y es el que, digamos, que tiene mejor pronóstico, es el que es estrógeno como que queda parado, ¿sí? No se produce tanto y no llega a afectar, o el estrógeno que se produce no llega a afectar tanto a la mamá. Entonces, son nueve meses en donde precisamente la mujer va a estar protegida, vamos a ponerlo así. La lactancia de la misma forma, cuando una mujer está dando lactancia, queda como que un poco parada la producción de estrógenos o se produce en mucho menor proporción. Una menopausia tardía también se asocia, la presencia de diabetes, la terapia estrogénica sin oposición, es decir, estar tomando estrógenos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero sin oposición? Recordar, en la mujer hay muchas hormonas, pero dos son las primordiales, los estrógenos y la progesterona. Y entre ellas, digamos, que son opuestas precisamente para el desarrollo de este cáncer. Entonces, una mujer que tiene mucho estrógeno, pero poca progesterona, tiene más probabilidad de desarrollar un cáncer de endometrio. Sin embargo, si sucede lo contrario, o sea, que es mucha la progesterona, ¿sí? Y poco el estrógeno, el riesgo va a ser menor, porque se está protegiendo la mujer con la progesterona. Tenemos el uso de tamoxifeno para algún grupo de pacientes, precisamente, que, por ejemplo, que tienen cáncer de mamá, el tamoxifeno se asocia también con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. El síndrome de ovario poliquístico también, que como sabemos, es una condición en donde se están produciendo muchos estrógenos sin esta posición por progesterona. Adicionalmente, tenemos algunos síndromes hereditarios. Como les mencioné, hay un pequeño porcentaje de pacientes que tiene una relación hereditaria. Y esto se asocia con mutaciones en algunos genes que predisponen a la mujer a desarrollar un cáncer de endometrio. Particularmente en cáncer de endometrio, tenemos el síndrome de Lynch. Así se llama, es el nombre, pues Lynch es el que lo descubrí, pues así le pusieron el nombre a este síndrome. Y este, generalmente, en este síndrome, hemos visto que cuando se presenta un cáncer de endometrio, se presenta más en mujeres más jóvenes, ¿sí? Si el cáncer de endometrio se presenta con más frecuencia, más o menos como entre los 40 y 50 años, se puede presentar inclusive antes, ¿sí? Pero no solo eso. Dependiendo del tipo de síndrome de Lynch, algunos se asocian con otro tipo de cánceres. Por ejemplo, el tipo 2 se asocia con cáncer de endometrio, en menor proporción con cáncer de mama, o en menor proporción, un poquito más proporción en cáncer de tubo digestivo, o sea, cáncer de colon, ¿sí? Entonces, esto es importante saber identificar cuál es el paciente que tiene más riesgo de desarrollar un síndrome de Lynch, ¿sí? Para eso es el interrogatorio y la exploración física, ¿sí? Para establecer si vale la pena o no buscar este tipo de mutaciones en los genes para saber si tiene el síndrome. Y si tiene el síndrome, bueno, pues actuar precisamente sobre el resto de los órganos para evitar un cáncer. ¿Qué factores, qué podemos hacer precisamente para detectar un cáncer de endometrio? Insisto, lo más importante es el interrogatorio, ¿sí? En pacientes que tienen síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch, se recomienda, aunque no es un estándar hacia el 100% de manejo, hacer ultrasonidos y biopsias de endometrio de forma seriada, es decir, cada año, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, no es una, tampoco no es algo que está así bien, bien, que haya suficiente evidencia para decir que se tiene que hacer precisamente, ¿sí? Pero como ya vemos, es poco probable que exista un síndrome de Lynch. Tenemos generalmente un grupo de pacientes que tienen más riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio asociado con otras cosas. ¿Y cuáles son estos factores protectores que van a disminuir el riesgo de desarrollar el cáncer de endometrio? Uno es utilizar métodos de planificación hormonal, pero con progestágenos, ¿sí? Se ha visto que cuando se usan, o por ejemplo, hormonales combinados, ¿sí? Es decir, que tengan estrógenos y progestágenos, como la mayoría de las pastillas anticonceptivas. Se ha visto que cuando en pacientes que toman más de cinco años estos hormonales, ¿sí? El riesgo que tienen de desarrollar un cáncer de endometrio disminuye sustancialmente. ¿Por qué? Porque están teniendo una alta, están expuestas a los progestágenos y ayudan a disminuir la producción de estrógenos, ¿sí? O contraponen más bien a los estrógenos, ¿sí? Y los anticonceptivos combinados, pues lo que hacen es precisamente eso. Bajan los niveles que produce el cuerpo de estrógenos, ¿sí? Los mantienen en un estado basal y esto precisamente ayuda a que haya menos riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Y obviamente evitar la obesidad, ya vimos, la obesidad es un factor muy importante para desarrollar un cáncer de endometrio por la producción de estrógenos que produce la grasa. Realizar ejercicio, obviamente para evitar la obesidad. Y algo bien importante, evaluar ante cualquier alteración de sangrado, ¿sí? De hecho, el sangrado es el principal síntoma que nos da un cáncer de endometrio. Insisto, el sangrado es un síntoma muy, muy, que lo pueden dar otras patologías. Afortunadamente, la mayoría de las veces es algo benigno. Pero lo primero que tenemos que descartar es precisamente que no sea un cáncer de endometrio, sobre todo en mujeres que están cerca de la menopausia. Es común que escuchemos que la paciente empieza, cuando ya está cerca de la menopausia, a decir, ¿sabes qué? Es que empecé con sangrados más frecuentes, ¿sí? Y que le diga, ya sea la amiga o algún médico inclusive, bueno, es normal, es por la menopausia. Pues no, no es normal. En la perimenopausia y en la menopausia no es normal ni los sangrados más abundantes, ni más frecuentes, ni más seguidos. Al contrario, eso es anormal. Lo normal es lo contrario. Una mujer que está cerca de la menopausia debe tener sangrados menos abundantes, menos frecuentes y menos seguidos. Si no sucede esto, hay que investigar. Insisto, es poco probable que a lo mejor vaya a ser un cáncer de endometrio, pero es lo primero que tenemos que descartar porque en el cáncer de endometrio el principal síntoma es el sangrado en un 90% de las ocasiones. ¿Y cómo se hace para identificarlo a tiempo? Bueno, uno, la citología cervical no detecta el cáncer de útero. Hay uno que otro caso en donde se pudiera detectar, pero no es el objetivo del papanicolado, ¿sí? El objetivo del papanicolado es únicamente, está enfocado para la detección de alguna lesión premaligna de cáncer de cervix, ¿sí? Entonces, insisto, ¿cómo identificarlo a tiempo? Pues si una paciente está teniendo un sangrado transvaginal fuera de lo común, ¿sí? Lo primero que hacemos es un ultrasonido transvaginal. Y el ultrasonido transvaginal nos va a ayudar para evaluar, para saber si va a requerir la paciente o no una biopsia de endometrio, ¿sí? Entonces, insisto, hay que escuchar al paciente. Si el paciente tiene un sangrado fuera de lo normal, el siguiente paso para descartar un cáncer de endometrio es el ultrasonido. Y el ultrasonido transvaginal nos va a ayudar para establecer si la paciente requiere o no una biopsia de endometrio. Ahora, pasando al cáncer de ovario, el cáncer de ovario ha sido un dolor de cabeza para nosotros como oncólogos, ¿sí? Porque es un tumor silencioso, o sea, no tiene manifestaciones hasta que es muy tarde. Y como lo mencioné yo en un inicio, lo ideal para el cáncer es identificarlo en etapas tempranas para poderlo curar. Desafortunadamente, en cáncer de ovario hemos batallado mucho, o sea, ha batallado mucho para ver cuál es la mejor herramienta que tenemos para establecer un diagnóstico temprano. El cáncer de, los ovarios pues son precisamente los órganos reproductores y también que producen hormonas que están a los lados del útero, en los órganos internos, ¿sí? Este, hay muchos tipos de cáncer de ovario, pero particularmente el que mata a las mujeres es el cáncer epitelial, que es de una capa así muy delgadita, que recubre a los ovarios, ¿sí? El cáncer, cuando uno escucha el cáncer de ovario en los medios, ¿sí? Es al que generalmente nos referimos, es a este, al cáncer de esta fina capa de células que recubre a los ovarios. Hay otros tipos de cánceres de ovario que son de otro tipo de células y que son menos frecuentes. Por ejemplo, tenemos los tumores malignos de las células germinales que provienen de los óvulos, ¿sí? O de las células germinales de las mujeres. Este se ve más frecuentemente en mujeres jóvenes, ¿sí? De hecho, es de los pocos cánceres que son más frecuentes en mujeres menores de 30 años, ¿sí? Este, y bueno, el origen del cáncer de ovario, también algo que se ha investigado saber, pues, de dónde proviene el cáncer de ovario, el epitelial, el que mencioné, el de alto grado, para establecer, pues, hacia dónde tenemos que dirigir nuestra, nuestras, nuestra búsqueda por este cáncer. Y actualmente se sabe que el cáncer epitelial de ovario que mata a las mujeres, que se llama ceroso papilar de alto grado, así es el nombre de ese tipo de cáncer, en realidad proviene de las alpinges o de las trompas de falopio. La trompa de falopio, en sus extremos más distales, tienen células también, ¿sí? Y estas células en ocasiones llegan a caer al ovario, y lo que hace el ovario es como que encapsularlas. Y esas células que están encapsuladas, en realidad es el origen de este cáncer epitelial de ovario que mata a las mujeres, ¿sí? Por eso, muchas de las intenciones que hay para prevenir el cáncer de ovario es precisamente en realidad, antes de que se haga el cáncer, pues, tratar de prevenir, quitar la salpige, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, de la misma forma también aquí hay cosas que aumentan, o hay factores que aumentan el riesgo y otros que lo disminuyen. El factor más importante es esta historia familiar de cáncer de mama o de ovario, ¿sí? Es decir, si una paciente tiene un familiar, su mamá o su hermana, que tuvo cáncer de ovario, a ella hay que investigarle también, este, si no tiene un riesgo incrementado para desarrollar un cáncer de ovario, ¿sí? Y esto está relacionado precisamente con estas mutaciones genéticas. El reemplazo hormonal en mujeres perimenopáusicas o pues menopáusicas también se ha asociado con cáncer de ovario. Este, y también otro factor bien importante es la edad. Entre mayor es la edad, más es el riesgo de desarrollar un cáncer de ovario. Ahora, pero también hay factores que pueden disminuir el riesgo, como por ejemplo, la lactancia, ¿sí? O la multiparidad. Y si se fijan, este, algunos de estos factores que disminuyen este riesgo de cáncer de ovario, pues son los contrarios, o sea, que aumentan el riesgo para otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de cervix en cuanto a la multiparidad o los anticonceptivos. Pero si se fijan, los anticonceptivos también llegan a disminuir este riesgo. ¿Por qué? Porque no está habiendo tantos cambios, o sea, los anticonceptivos lo que hacen es como que dejan el ovario que no está teniendo tantos cambios celulares y eso evita que el paciente vaya a tener un cáncer de ovario, ¿sí? Igual tienen que ser usuarios de más de cinco años, ¿sí? Entonces uno tiene que valorar precisamente el riesgo-beneficio del uso de anticonceptivos orales. Yo en lo particular siempre lo recomiendo, digo, porque sé que tienen muchos más beneficios adicionales a la cuestión de planificación familiar y creo que es un beneficio muy importante, la disminución de un riesgo de un cáncer que puede llegar a ser fatal. Y bueno, ya vimos también la salpingoclasia bilateral o inclusive quitar toda la salpinge en pacientes que ya no quieren tener hijos, pues es un, creo que es una buena conducta el ofrecerles quitarle toda la salpinge, no nada más hacer la salpingoclasia, o sea, no nada más ligarlo, sino quitar toda la salpinge y de esta forma se hace su control natal y de la otra forma se protege también contra el cáncer de ovario. Aguas, nada más, no significa que una paciente no desaparezca completamente su riesgo. Inclusive, la oforectomía es quitar el ovario, o sea, extirpar el ovario. O sea, a pesar de eso, aunque se extirpe el ovario, siempre va a haber un riesgo de presentar un cáncer de ovario, ¿sí? Entonces, son factores que van a disminuir el riesgo. Aquí están las estrategias precisamente para prevenir el cáncer de ovario, el uso de anticonceptivos orales o cualquier tipo hormonal, el uso de realizar salpingoclasia o salpingectomía. Salpingectomía es quitar toda la salpinge en pacientes que ya no desean tener hijos, ¿sí? Son conductas bastante buenas para prevenir sobre todo este cáncer que mencioné. La identificación de mujeres de riesgo también. Como ya lo mencioné, hay cierto grupo de mujeres, sobre todo cuando tienen antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Entonces, identificar a este grupo de mujeres y ver si vale la pena o no realizar algún tipo de estas estrategias o inclusive algo más sofisticado como la realización de alguna prueba genética. Este, y esto, o cirugías reductoras de riesgo, que es quitar, por ejemplo, los ovarios en el grupo de mujeres que ya se sabe que tienen esta mutación. Ahora, ¿cuál es el abordaje que hay que hacer ante la sospecha? Aquí, insisto, también los síntomas son fundamentales y la exploración física. Entonces, pero como les comenté desde un inicio, desafortunadamente no hay ningún examen que tenga la validez suficiente para decir que se está haciendo una detección eficaz de un cáncer de ovario en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque es un órgano pélvico, ¿sí? Y este, y generalmente pues no hay, o sea, mientras va creciendo el tumor, pues no va generando síntomas hasta que ya es muy grande o que ya se esparció a otro órgano. Por eso ha sido, insisto, un dolor de cabeza la detección eficaz contra el cáncer de ovario. Sin embargo, insisto, el paciente hay que creerle y si el paciente dice, ¿sabes qué? Este, pues me siento medio llena cuando como o estoy batallando un poco para evacuar y antes no me pasaba eso. Digo, hay mujeres que siempre han sido estreñidas, pero si nunca ha sido estreñida y de repente empieza a ser estreñida, igual, no significa que la paciente vaya a tener cáncer de ovario, pero hay que investigar y mínimo hay que hacer un ultrasonido transvaginal y una exploración física para ver si hay o no algún tumor que esté ocasionando eso, ¿sí? Y tenemos un marcador también que a lo mejor lo han escuchado mucho, que es el CA125. Igual, el CA125 no ayuda a la detección temprana, ¿sí? Nos ayuda para otras cosas, como por ejemplo cuando ya hay un tumor identificado, ahí sí hacerle el estudio para ver qué tantas sospechas hay de algún tipo de cáncer. Se han hecho muchos estudios precisamente para evaluar si existe alguna mejor forma de poder detectar el cáncer en etapas tempranas, ¿sí? El cáncer de ovario en etapas tempranas y desafortunadamente la evidencia no ha sido lo suficientemente fuerte para decir que se puede utilizar. Está el marcador CA125. La desventaja que tiene el marcador, este es un marcador en sangre, la desventaja que tiene es que casi cualquier cosa lo puede elevar, ¿sí? Desde una menstruación, un embarazo, hasta evidentemente una enfermedad maligna, una colitis, o enfermar en algún otro órgano. Y el problema es que cuando este se eleva, pues va a asustar a la paciente, va a asustar al médico y puede que nosotros como médicos hagamos un procedimiento innecesario, ¿sí? Que puede poner en riesgo a la paciente, como una cirugía que no se tenía que hacer. Igual el ultrasonido, este, no se ha visto que funcione para detectar pacientes asintomáticas. Este lo hacemos cuando el paciente ya tiene un síntoma o que hay una sospecha alta de que pudiera haber un cáncer de ovario. Como por ejemplo, pues si la paciente dice, ¿sabes qué? Es que me empezó a oler el abdomen bajo, ¿sí? Bueno, ahí hay un síntoma. Entonces ahí sí vale la pena hacer el ultrasonido para ver si está relacionado con una cuestión ginecológica. Y hay otros marcadores que se han hecho mucho más sofisticados, pero ninguno de estos ha dado precisamente la pauta para decir que se tiene que hacer a todas las mujeres, a diferencia de, por ejemplo, el papanicolado, que sí hay que hacerlo a todas las mujeres que ya inicieron vía sexual activa. Entonces, conclusiones. La citología cervical es muy efectiva para poder prevenir el cáncer cervicoteíno. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a detectarlo en una fase premalina, o sea, antes de que se desarrolle un cáncer. Es el, digamos que el estudio que ha tenido muchos años, mucha evidencia y que se ha visto que funciona. Adicionalmente también la prueba de VPH puede ser eficaz para hacerlo, ¿sí? Este problema a veces de la prueba de VPH es que genera, puede generar conflictos entre pareja, o bien puede generar también que se hagan estudios que no, que no se requieren, ¿sí? Entonces, pero bueno, se pueden combinar los dos estudios precisamente tanto la citología como la prueba de VPH, ¿sí? El resto de las neoplasias ginecológicas, lo que nos va a ayudar para detectarlas a tiempo son los síntomas, y vuelvo a insistir, si la paciente refiere que tiene sangrado o si refiere que tiene dolor pélvico o si refiere que tiene cualquier síntoma ginecológico, hay que investigar para ver que no se trate precisamente de una neoplasia maligna. O que tiene mucho comezón en el área vulvar, ¿sí? Bueno, y es una paciente a lo mejor ya desde 70, 80 años, pues hay que ver porque puede ser inclusive un cáncer de vulva, ¿sí? O que dice la paciente, ¿sabe qué es que me salió una mancha en mis labios menores o mis labios mayores? Pues hay que investigar porque puede ser un melanoma inclusive de esta área, ¿sí? Desafortunadamente no existe un tamizaje o pruebas que se hagan a la población que no tiene síntomas para identificar algún tipo de tumor maligno fuera del cáncer cervicoterico, ¿sí? Sin embargo, digo, pues va avanzando la tecnología, la evidencia, y yo no dudo que a lo mejor en un futuro sí vaya a haber algunas otras estrategias de prevención para el resto de los cánceres, ¿sí? Se ha avanzado mucho la tecnología y es probable que a lo mejor en un futuro, esperemos que sea a corto plazo, sí vaya a haber algunas pruebas para la detección de algún tipo de cáncer por ginecólogo. Este, pues eso es todo, ya terminé mi plática. Supongo que ahora sigue pues la la de preguntas y respuestas, ¿no? La sesión de preguntas y respuestas. Así es, doctor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, pregunta ¿qué otras formas de contagiar el virus de papiloma humano hay? El virus del papiloma humano se contagia cuando hay un contacto de un epitelio con otro epitelio, ¿sí? Es decir, este, con un acto sexual, este, sexo vaginal, sexo oral, sexo anal, ¿sí? Inclusive también cualquiera de las verrugas o muchas de las verrugas que salen en la piel también son ocasionadas por VPH, son otros tipos de VPH. Entonces, tiene que haber un contacto de un epitelio con otro epitelio, ¿sí? Este, no, no se contagia a través de, por ejemplo, de la alberca, no se contagia a través de, de toallas, no se contagia en el baño, ¿sí? O sea, es importante esto que quede muy claro que debe ser un, pues, un contacto precisamente de un, de una piel o una mucosa con el tránsito. Gracias, doctor Salimbar. También, ¿qué estudios se tienen que realizar para descartar un posible cáncer cerviculterino? El primer estudio que yo creo, o sea, el que debe de hacerse toda mujer, ¿sí? Que ya inició vida sexual, este, es el papanicolado, ¿sí? En ocasiones se hacen, digamos que el papanicolado, se hace el papanicolado y aparte la colposcopía, ¿sí? El problema de la colposcopía a veces es que tiene muchos falsos positivos, es decir, al momento de hacer la colposcopía, se detecta algo, se toma una biopsia y resulta que no era nada. Eso es un falso positivo, o sea, no tenía la enfermedad. El papanicolado es muy bueno para decirnos que la paciente no tiene la enfermedad, es decir, si este sale negativo, pues, la paciente puede estar tranquila que no tiene una lesión. Si sale positivo, ahí no sabemos con exactitud, porque es muy malo para dar diagnósticos. Entonces, ahí es cuando se procede en un segundo tiempo a hacer la colposcopía para identificar esa lesión y tomar una biopsia. Entonces, digamos que el caballito de batalla va a ser el papanicolado. El segundo estudio que se recomienda también y que a lo mejor en un futuro va a suplir el papanicolado, es la prueba de BPH, ¿sí? Entonces, esos son los dos estudios que hay que hacer de forma inicial, uno o el otro, ¿sí? Este, pero no saltarse pasos de, ahora voy a hacer la colposcopía también y que haya papanicolado, colposcopía y prueba de BPH, no es lo recomendable. Lo mejor es seguir un orden en cuanto a esto. Gracias. Otra pregunta. Tengo 40 años y sé que ya no debo hacerme papanicolado. ¿Cuál es el que me corresponde? ¿40 años? Sí, dice 40 años. No, no, sí se tiene que hacer papanicolado. La norma oficial mexicana y algunas de las guías de manejo internacionales dicen, después de los 65 años y que no haya habido ningún antecedente de ningún tipo de lesión asociada al BPH, pudieran dejar de hacerse las pruebas de papanicolado, ¿sí? Pero entre los 21 años o 25, dependiendo de la guía que se esté revisando, entre los 21 o 25 años y entre los 65 años, todas las mujeres se tienen que hacer papanicolado, ¿sí? Entonces, en esa, en esa participante en particular, si tiene 40 años, tiene que continuar haciendo ese papanicolado. Después de los 65 años, uno evalúa precisamente qué tanto vale la pena seguir con los estudios de papanicolado o no, ¿sí? Y eso lo vemos precisamente en el interrogatorio y en la evaluación de factores de riesgo. Gracias, doctor. Otra pregunta. En caso de tener un fibroadenoma, ¿tomar anticonceptivos puede provocar cáncer de mama? Sí, este, no. Bueno, uno, el fibroadenoma no se asocia a ningún tipo de cáncer de mama, ¿sí? Hay otras patologías benignas que sí pueden tener un potencial de malignización en el cáncer de mama, pero particularmente el fibroadenoma no, ¿sí? Este, por un lado. Por otro lado, el uso de anticonceptivos orales no se ha encontrado que realmente tenga un riesgo para cáncer de mama. Es algo que todavía está con mucha controversia, ¿sí? Hay pacientes, digo, hay estudios que dicen que sí, pero este riesgo es muy pequeñito, muy, muy, muy pequeñito, ¿sí? Es significativo, pero muy pequeñito. Otros estudios dicen que no, que no tiene ninguna relación el cáncer de mama con el uso anticonceptivos. Ahora, desde el punto de vista del riesgo-beneficio, el cáncer de mama, hasta cierto punto, con la tecnología que ha existido, los tratamientos, puede llegar a ser, hasta cierto punto, curable. Es decir, es como que un poquito más, tiende más hacia la curación, ¿sí? En comparación con otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de ovario que ya vimos. Entonces, si uno, si una paciente, este, le, le, le estresa el hecho de decir, si voy a tomar anticonceptivos, me va a aumentar un riesgo, me va a bajar el otro riesgo, pues ahí es donde uno ve el riesgo-beneficio. O sea, el riesgo-beneficio de decir, aumentar, bajaría mi riesgo de desarrollar un cáncer epitelial de ovario, ¿sí? Y a lo mejor aumenta poquito el riesgo para desarrollar un cáncer de mama. Pues digo, yo, a lo mejor yo sí tomaría ese riesgo de, por el cáncer de mama. Sobre todo porque la evidencia no es tan contundente que realmente el uso anticonceptivo de forma crónica vaya a desarrollar este cáncer de mama. Entonces, es algo que hay que discutir precisamente con el doctor. Y no solo eso, sino también hay otros beneficios adicionales que tienen los anticonceptivos orales, fuera de la cuestión de planificación familiar. Y pues es el método más efectivo para, de cuestiones de planificación. Pero pues también les ayuda a disminuir la cantidad de sangrados, les ayuda a no tener tanto dolor pélvico. Algunos les ayuda, pues, en las cuestiones del acné, ¿sí? Entonces, creo que tiene mucho más beneficios el uso de anticonceptivos de forma crónica que riesgos como tal. Gracias, doctor. ¿La vacuna del BPH a qué edad se debe de aplicar? Idealmente, se debe de aplicar a los 11 años. Y deben ser dos dosis, idealmente. Sin embargo, la vacuna se puede empezar a aplicar desde los 9 años, ¿sí? Y esta, obviamente, pues va a haber muchas mujeres que no se lo pusieron a los 11 años, ¿va? Entonces, se puede aplicar hasta los 45 años. Anteriormente, estoy hablando a lo mejor hace como 5 años, la vacuna estaba recomendada hasta los 26 años, ¿sí? Porque se pensaba que la edad tenía mucho que ver en la cuestión inmunológica, o sea, de que tenía una buena reacción inmunológica a la vacuna, ¿sí? Sin embargo, después se hicieron más estudios y se vio que también las pacientes mayores de 26 años iban a tener un beneficio a la aplicación de la vacuna. Entonces, después de los 15 años, la recomendación es aplicar tres dosis para que haya una buena reactivación inmunológica, ¿sí? Ahora, bien importante, en pacientes que se aplican a los 11 años, o sea, en las niñas, ¿sí? En donde teóricamente no han iniciado vida sexual y no han tenido contacto con el virus, la eficacia de la vacuna es del 99%, o sea, es muy alta, ¿sí? Sin embargo, en el otro grupo, fuera de los 11 años, la eficacia va disminuyendo, ¿sí? O sea, algo bien importante también para aclarar es eso, que fuera de este grupo de etario, o sea, de edad que se aplica, la eficacia de la vacuna puede ir desde un 40% hasta un 70%, dependiendo de los factores de riesgo que tienen a la paciente. Ahora, un 50% de efectividad de una vacuna es muy buena también, digo, eso lo vemos ahorita como, por ejemplo, con las vacunas de COVID, en donde, pues, hay efectividad de un 30% para infección leve, hasta un 70, 80, 90%, y entonces, este, creo que es una muy buena vacuna, y segundo, la vacuna es muy segura, es de las vacunas más seguras que hay, yo creo. Gracias, doctor. También otra pregunta relacionada con esta vacuna es que, ¿dónde se puede acudir para la vacuna? Ya que en el Seguro Social comentan que la vacuna es solo para niñas. Sí, este, la vacuna, desde un aspecto de salud pública, y era lo que estaba mencionando, pues, la recomendación es aplicarla únicamente a las vacunas en este grupo selecto, ¿sí? Este, a los 11 años, o de los 9 a los 23 años, siempre y cuando no hayan iniciado vía sexual activa, ¿sí? Por una cuestión de salud pública, pues, obviamente, de cuestiones de dinero, ¿verdad? Sin embargo, si un hombre quiere aplicarse la vacuna, o fuera de este grupo de edad, también se quiera aplicar la vacuna, desafortunadamente nada más está el grupo privado, o sea, desde la consulta privada, ¿sí? O también hay algunos, este, protocolos de investigación que hay en la Ciudad de México, en donde se puede aplicar de forma gratuita. La, el, cuando se aplica por un protocolo, pues, lo único que se les pide es que, pues, obviamente van a estar, van a tener un seguimiento, se les van a pedir citas y demás, ¿sí? Pero es la única forma de aplicar la vacuna fuera de este grupo muy particular que la Secretaría de Salud recomienda, desde el aspecto privado o en protocolos. Gracias, doctor. Otra pregunta, ¿qué tratamientos hay para eliminar el BPH de alto riesgo? Para eliminar el virus como tal, este, pues no, ningún, o sea, solito se va a eliminar. Una paciente que adquiere el virus, digamos, nada más tiene que tener bien reforzado su sistema inmunológico, ¿cómo? Pues, con una buena dieta, haciendo ejercicio, estar sano, etcétera, ¿sí? Por ahí hay varios medicamentos que se han promocionado precisamente para, para disminuir, o para que haya este aclaramiento viral, ¿sí? Que ellos lo ponen como, como una alternativa para reforzar el aclaramiento viral. Sin embargo, la evidencia que hay no es suficientemente contundente para tomarlo como una recomendación, ¿sí? Digo, si fueran tan eficaces, pues, entonces ya a todo mundo estarían, este, dando este, este tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces, no voy a mencionar nombres ni marcas, pero nada más hay que sí tener un poco de cuidado porque no hay ningún medicamento que quite el virus, ¿sí? Simplemente el sistema inmune actúa y el sistema, el mismo sistema inmune va a hacer que se elimine el virus, ¿sí? Ahora, si el virus persiste y ya está produciendo algún tipo de lesión, pues, hay que valorar qué tipo de lesión es para ver si se requiere ahora sí un tratamiento, pero es para tratar la lesión, no es para tratar el virus. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, si hay verrugas, ¿quiere decir que hay riesgo de cáncer cervicosterio, no? Sí y no. Lo voy a poner así, la verruga per se, la presencia, la verruga está ocasionada por virus de bajo riesgo oncológico, ya vimos en la plática que hay dos grupos de riesgo. Entonces, las verrugas son ocasionadas por los verrugos, las, los BPHs de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, la verruga per se no, no, no se va a transformar en cáncer, ¿sí? Sin embargo, si hay la presencia de una verruga, hay alta probabilidad que haya una coinfección con un virus de alto riesgo, es decir, que tenga a lo mejor dos virus. Es un ejemplo, el 6 y el 16. Entonces, este, la presencia de las verrugas nos orilla a estudiar un poco más y precisamente hacer papanicolados o las pruebas de BPH para ver si está el virus de alto riesgo coexistiendo junto con uno de bajo riesgo. Entonces, la verruga per se no se va a transformar en cáncer, es algo benigno, digo, es molesto, pero es algo benigno, este, pero sí aumenta el riesgo de que pudiera haber una segunda infección por un virus de alto riesgo oncológico. Muy bien, gracias, doctor. Otra duda que tienen es, si se quitan los ovarios, ¿se necesita reemplazo hormonal forzosamente? Sí, muy buena pregunta también. Este, uno tiene que valorar precisamente el, el, varios aspectos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, en una mujer joven, bueno, todos son jóvenes, en una mujer menor de, que no ha llegado a la menopausia, ¿sí? Y que se le quitaron los ovarios, ya sea por una cuestión oncológica, por una cuestión de prevención de un cáncer de ovario, ¿sí? O por una cuestión benigna también, ¿sí? Sí se recomienda dar una, un manejo de reemplazo. Hay muchas opciones de manejo de reemplazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hecho que no esté teniendo este aporte hormonal en una edad tan temprana, le puede configurar otros riesgos, como por ejemplo, pues, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, y no solo eso, sino también su calidad de vida puede llegar a estar afectada, ¿sí? Este, pues, va a tener los bochornos, la cuestión del líbido, pues, le va a bajar y demás, ¿sí? Entonces, la recomendación de las guías, a reserva de, de que haya una contraindicación, es si iniciar una terapia hormonal de reemplazo, ¿sí? En una mujer que ya es perimenopáusica, o sea, que ya está cerca de la menopausia, o que ya está, o que ya pasó la menopausia, ¿sí? Y que se le quitaron los ovarios por cualquiera de estas indicaciones, ahí ya no se recomienda dar una terapia hormonal de reemplazo, porque el riesgo que puede confiar la, conferir la, la terapia hormonal es mayor que el beneficio que pudiera dar. Entonces, se valora muy bien a la paciente, sobre todo la edad y los síntomas que está teniendo, y evidentemente, si no tiene alguna otra comorbilidad. Gracias, doctor Salim Barquet. Una última pregunta, para las mujeres mayores de 40 años, ¿qué exámenes de rutina se tienen que realizar? Para las mujeres mayores de 40 años, hay que ser fundamental, es el papá Nicolau, eso no se debe dejar de hacer, el papá Nicolau. La mastografía, hay cierta controversia entre los 40 y 50 años, no controversia, sino como que no está todavía bien establecido qué tanto beneficio pueda tener, o sea, si hay un beneficio, pero no sé qué tanto beneficio pueda tener la mastografía. Yo en lo particular sí lo recomiendo, a partir de los 40 años, hacer una mastografía. Entonces, ya tenemos dos estudios, la mastografía y el papá Nicolau. Evidentemente, la evaluación de riesgo a través del interrogatorio, como lo comenté, o sea, hacer el interrogatorio, ver si no hay algún otro factor de riesgo, para saber si hay que pedir algún otro estudio. Y algunos estudios, yo siempre recomiendo hacer algunos estudios de laboratorio, porque es cuando empieza a aumentar también el riesgo para otras enfermedades no ginecológicas, como diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, este, hipercolesterolemia, sí, este, que también son algunas enfermedades que pueden ser prevenibles y que pueden, porque digo, los mexicanos no nada más nos morimos de cáncer, de hecho, nos morimos más por otro tipo de enfermedades, sí. Entonces, este, también yo siempre recomiendo hacer algunos estudios de laboratorio para evaluar si no hay la presencia de algunas de estas enfermedades. Y dependiendo de la paciente, en ocasiones también alguna densitometría para evaluar que no haya este, osteoporosis o descalcificación de los huesos. Gracias, doctor. ¿Dónde lo podemos contactar? Sí, me pueden contactar a mí, este, ya sea en mi página de internet, que es drsalim.mx, o al teléfono 55-41-65-2833, o en mis redes sociales. Estoy en Facebook, en drsalimbarquet, y en Instagram como drsalimabrano. Muchas gracias, doctor. ¿Algún consejo que nos quieras dar para finalizar? Sí, este, bien importante. Uno, ante cualquier síntoma, pues no menospreciarlo y acudir con el médico, con el ginecólogo y para cualquier enfermedad, sí. Este, dos, el papanicolado es fundamental, sí. Entonces, no dejen de hacerse el papanicolado. Y tres, si no están vacunadas, sobre todo en, 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 pues en las niñas y en las jóvenes, pues procurarse y vacunarse, porque la verdad, la vacunación es una estrategia que ha, que, que se ha hecho para tratar de erradicar precisamente el cáncer cérvico uterino, ¿sí? A nivel internacional. Entonces, entre más nos vacunemos, más fácil va a poder ser erradicarse el cáncer cérvico uterino. Muchas gracias, doctor, por su participación y el tema, y nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Estamos en comunicación. Bye.